Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente con Pasos. Bienvenidos a este nuevo vídeo. Bueno, mucho se ha hablado del lanzamiento de Mobilize Duo, lo que viene a ser el reemplazo definitivo del Renault Twizy. El Renault Twizy había sido lanzado por allá en el año 2009 con este carro. Luego se lanzó finalmente con el actual Twizy, que es el que todos conocemos. Luego en el año 2021 se lanzó para enero, enero-febrero habían lanzado el concept car, un carro que había sido llamado inicialmente como el EZ1, el Easy One. Era el nombre un poco más parecido al Twizy, lo habían lanzado con este carro. Ahora, desde este año, a principios de este año, en el primer semestre, lanzaron oficialmente a Duo. Duo es el carro oficialmente que va a reemplazar al Renault Twizy, que es este carro. Y finalmente, en estos días presentaron ya de manera mucho más aterrizada de lo que viene a ser Duo, que es el carro que oficialmente tendrá Mobilize exclusivamente para car sharing en Europa, que estará inicialmente. El car sharing estará, o bueno, para las personas que no saben, el car sharing es una compañía que se dedica al alquiler de vehículos. En este caso, lo que hace el grupo Renault, a través de su división de Mobilize, que es una marca propia de Renault, es alquilar vehículos 100% eléctricos en una modalidad nueva de negocio que tienen a partir del año 2023. Y lo que hacen básicamente es alquilar los vehículos de acuerdo a la necesidad de las personas. En este caso, lo que van a hacer particularmente es alquilar el Mobilize Duo o Vento, o algunos otros carros 100% eléctricos a través de Mobilize, pero que son del grupo Renault. Para nosotros, los propietarios de Twizy, de una u otra forma, es un poco desalentador que inicialmente digan que el nuevo Twizy va a ser exclusivamente a través de car sharing. Es decir, inicialmente la decisión es no vender dichos vehículos. Por lo tanto, pues uno queda como con una tristeza porque la idea de esto es poder disfrutar de su carro. Aunque no quiero decir que uno, a través de la modalidad del car sharing, no lo pueda disfrutar, pues sí es un poquito inquieto que uno quisiera tener el carro con propiedad, pero no. En este carro inicialmente no se va a poder. Entonces, así lo tienen estipulado dentro del modelo de negocio, dentro de su core de negocio con Mobilize. Ahora, este carro, el Duo, este cuadriciclo, Duo no tiene por ningún lado el logo de Renault. Tiene el logo de Mobilize, que es negro y naranja, que hace parte del grupo Renault y que es una de las razones por las cuales Renault está o quiere llevar ahora su modelo de negocio después del año 2030. Y es solo alquiler de carros. Vamos a ver cómo les va con el tema. Por ahora, les quiero presentar las características principales y las más innovadoras que llega el Duo, o sea, el reemplazo del Twizy. ¡Suscríbete al canal! Bueno, este nuevo Twizy, pues, bueno, no lo llamemos como nuevo Twizy, llamémoslo como Duo, que es oficialmente. El Duo viene con una máxima velocidad de 80 kilómetros por hora. Hay dos versiones. Está la versión 40 y la versión 80. La versión 40 en Europa es para personas que tengan, incluso se les permitirá licencias a partir de los 14, 15 años. Así se maneja en Europa para que pueda manejar un carro de máximo 40, 45 kilómetros. Y está la segunda versión, que es la versión 80, que es evidentemente para conducción, personas adultas, en Europa, por supuesto, en donde pueden tener una máxima velocidad de 80 kilómetros por hora. La diferencia entre una y segunda versión, hasta el momento, lo que han indicado es únicamente la velocidad. No es que tenga una versión más completa que la otra. Hasta el momento ha sido así. Otra cosa y es la batería. La batería viene con una capacidad de 10,4 kilowatt. No han informado la capacidad del motor, pero la capacidad de la batería viene siendo 10,4 kilowatt, es decir, unos 140 kilómetros de autonomía aproximadamente. En mi parecer, creo que Renault o Mobilize queda corto porque ya hoy día un cuadriciclo que tenga menos de 150 kilómetros, pues queda un poco corto, siento yo. Han pasado 12 años desde el lanzamiento de Twizy y es para mí inconcebible que no puedan tener por lo menos un cuadriciclo de 150 kilómetros. Ya la ciudad le exige como resultados a los cuadriciclos que tengan por lo menos 150 kilómetros. Evidentemente, los cuadriciclos son de una capacidad mucho más pequeña, de una utilidad mucho más limitada, con una capacidad más limitada, ¿sí? Es decir, que a través de su andar urbano, a través de su ciclo urbano, solamente sería bueno, entre comillas, andarlo a 100 o a 120 o a 130 o a 150 kilómetros de autonomía. Lo importante es tener en cuenta también las opiniones de los propietarios, lo cual 150 kilómetros me parece que es más que aceptable. Me parece que 140 viene siendo muy raspadito. Pero bueno, esa es la proyección que tiene con Duo a través de Mobilize. La carga, ¿cómo va a ser la carga? La carga, según lo que contaron a través del evento, es que va a ser con carga doméstica, es decir, es como si usted enchufara a través de 220 o, en el caso colombiano, a través de 110 en su casa común y corriente. O puede ser a través de electrolineras tipo 2. Oficialmente ya está estipulado que Mobilize Duo se va a conectar a través de conexión tipo 2. Pues, también es natural, ¿no? La conexión tipo 2 es europea, recuérdenlo. Algo que es novedoso y es los asientos. Digamos que viene siendo de la misma manera tándem, es decir, piloto adelante, pasajero atrás. De eso no tenemos ninguna duda. El tema novedoso aquí es que viene calefacción para los asientos. ¿Por qué? Pues ustedes saben que el Twizy no es un carro hermético, ¿no? Que nos ha tocado a todos los usuarios comprar ventanas. Y sin embargo, se siente el frío. A pesar de que le hemos puesto plásticos, de que lo hemos hecho lo más hermético posible. Pero viene con sus asientos con un sistema de calefacción a través de un botón que usted lo puede obturar. Y que, pues, obviamente va a tener usted ese cambio en el ambiente. Ese cambio en el ambiente del vehículo, me refiero yo. Es decir, usted se siente, si siente mucho frío, pues puede poner una calefacción ahí en sus asientos. Algo que me parece también novedoso. El tablero sí me parece una combinación, no sé, como de los años 80's a lo moderno. Usted puede encontrar varias cosas allí. Vamos a encontrar muchas cosas supremamente muy cuadriculadas, muy rectángulas. Es decir, bordes supremamente súper definidos, súper cortantes. Y que tienen la información necesaria para un cuadriciclo como el Duo. Pero de pronto no hay algo como más a la vanguardia, más o un poco más suave. Porque es que los trazos se notan muy, muy, muy lineales. Y algo que, pues, lo determina como característico del carro y es que tiene los colores naranja, negro, que va con cordia al carro. Y que de una u otra manera lo hace ver, en serio, como un tablero como no tan moderno, pero más como hacia los 80's. Tiene un soporte para celular en donde viene con cargador tipo C. No se especifica si viene con cargador inalámbrico, pero viene con cargador tipo C para la persona que requiera cargar su celular. Dentro de las cosas del tablero también se especifican como tres secciones. Está la primera, que es el encendido del carro. Que en este caso desaparece la llave como es algo que ya está ocurriendo con todos los carros del mundo. Que es el típico engine stop. Que es el botoncito de prender y apagar, punto. Están las estacionarias. En la segunda parte está todo lo que es el tema multimedia. Es decir, bluetooth, llamadas, el tema de poner música, play, adelantar. Listo, perfecto. Ahí no hay ningún inconveniente. El tercero viene siendo el tema novedoso. Está, al parecer, no lo especifican, pero puedo suponer que trae ya aire acondicionado. Y trae el tema de la calefacción de los asientos. Las puertas en cristal, cerradas completamente. Pero las puertas en cristal, a diferencia del primer carro concepto, estas puertas traen una división, como en una cruz, en donde da una sensación de mayor seguridad para los vidrios que están puestos allí. Ahora habrá que ver en su versión final, ya como tal, oficial de lanzamiento. De lanzamiento, es decir, ya en operación, cómo van a quedar estas puertas. Pero las puertas son todas en cristal, ¿ok? El botón de la apertura de la puerta viene siendo en la parte inferior de las dos partes. Es decir, de la parte derecha y de la parte izquierda hay un botón que usted lo puede obturar, ¿cierto? Y la puerta se abre. Ahora, no nos especifican en las imágenes si se abre sola, si necesita ayuda. Algo que es trascendental y que hace parte como de la novedad de este dúo y que es algo absolutamente diferente a lo que hoy en día manejamos. Y es que ya no van a tener ese problema de los bujes. Recuerden que ustedes saben que si la puerta sigue derecho es porque el buje, es decir, este señor buje, el buje se rompió. Es decir, no resistió lo que debía resistir. Eso ya lo conocemos ampliamente. Ahora tiene un mango sólido. Lo que hace es que evite que la puerta gire de manera completa. Es decir, siempre la va a sostener. Siempre la va a sostener. Y ese mango está en el interior del Twizy para que ustedes lo puedan mirar ahí. Es algo que a mi parecer no es estéticamente bonito realmente. No lo hace bonito. Lo hace es como que alguien dijo en el diseño, pues póngale un palo para que tengan eso. Y algo que sí me parece que se sale del concepto de lo que viene siendo lo bonito que es dúo. Máximo caben, como ustedes por supuesto lo ven, dos personas. Pero la persona, lo que es el pasajero, la altura del pasajero máximo es de 1,80. Es decir, si entra en una persona 1,85, 1,90 va a estar muy, muy ajustado, por supuesto, en la parte de su cabeza. En la parte superior. Entonces, algo que lo hace un poquito difícil para ingresar y salir. Entonces, 1,80 viene siendo como un poquito como muy ajustado también me parece. Algo importante también que hay que resaltar es que trae ventana posterior. La ventana posterior, algo que, o bueno, es decir, la parte de atrás que traen todos los carros. En este carro, en el dúo, o bueno, en el Twizy, no se veía. No la teníamos. Era un plástico ahí que encerraba todo. Era como una cueva, pues, ahí para el pasajero. Ahora sí lo trae. Algo que beneficia muchísimo al conductor. Por supuesto, viene con luces LED. Eso también es muy, muy positivo. Y eso finalmente hace parte de la vanguardia de los carros que hoy día se están construyendo y se están comercializando. Las medidas. Viene con un ancho de 1,30. Es decir, que viene siendo 7 centímetros más pequeño que el Twizy original. Viene con una altura de 1,46. La altura sí se mantiene. La altura no hay ninguna modificación. Y viene con un largo de 2,43. En cuanto al largo, sí hay 6 centímetros adicionales de lo que es el Twizy actualmente. En este caso, la carrocería está al nivel de los neumáticos. Es decir, no tenemos una carrocería que está metida y por fuera están los neumáticos. Y los neumáticos, pues, obviamente para protegerlos, están los guardabarros o los guardafangos. Pero los guardabarros y guardafangos están como por fuera de la carrocería. En este caso, están al nivel. Los espejos sí tienen una figura muy diferente a la que hoy día tiene el Renault Twizy. Pues de por sí, el Renault Twizy mantiene su estructura como la conocemos con el Twizy actual. Obviamente hay una serie de cambios importantes. Pero en el tema de los espejos sí hay como unos estilos también, estilo del tablero. Muy rígidos sus estilos. La verdad a mí no me gustan. Me gustan más los del Twizy actual. Algo también para resaltar es que cuando usted se sienta en el actual Twizy, el espacio que tiene al lado derecho y al lado izquierdo es muy justo, ¿cierto? Es como para llevar algo muy justo. En este caso, tienen espacios muy amplios. Tengo la confusión y no me atrevo a decirlo en este video, porque según en el 2022 habían dicho que las baterías eran extraíbles. Entonces, en este 2023 no lo especifican si son extraíbles. Podría deducir que sí, puesto que hay una reducción del espacio que ocupaba antes el Twizy en el piloto. Si ustedes lo ven de manera detallada, ahora hay un espacio en la parte derecha y en la parte izquierda más amplio de lo que ocupa hoy día la batería del Twizy. Entonces, podríamos entender que son extraíbles. Pero, pues, debemos esperar ahora como esa parte técnica. Como les reitero y les indiqué, no nos dan especificaciones del motor, pero podríamos también deducir que el motor, si va a 80 km por hora máximo, que va limitado electrónicamente, yo podría deducir que el motor es más o menos también de 13 a mucho 15 kW de potencia. Lo que lo convierte más o menos en unos caballos de 17 a 19 kW de potencia, de fuerza. Entonces, vamos a esperar a ver qué nos definen en términos de la técnica o de la especificación técnica del motor. Algo que todavía no es tan claro. Para cerrar y para que todos lo tengan claro, este vehículo Mobilize Duo está inicialmente exclusivo para alquiler en Europa, en donde el alquiler es de mínimo por tres meses. Ya hay, tengo entendido, hay algunas solicitudes, digamos, como en pre-alquiler, como decir, como un pre-venta, en donde la persona, cuando salga el dúo, la persona podrá ya tenerlo de manera inmediata o disponible en su alquiler. Entonces, eso es un tema que, por ahora, para Colombia y para Latinoamérica, se demorará, yo pienso que por ahí unos dos años. Si llega a través del car sharing. Ahora, no hay, no hay una noticia, no hay tampoco un rumor, no hay nada que nos diga de manera extraoficial que de pronto vaya a la venta. No, lástima, lástima, porque, pues, por supuesto, muchos amamos el Twizy. Es un cuadriciclo que viene, por supuesto, siendo el papá de los cuadriciclos, porque fue el primero que salió en el mundo y fue el innovador. Y, de hecho, esto lo hace innovador dentro de lo que viene siendo el Twizy. Pero dentro de lo que viene siendo en otros vehículos cuadriciclos, pues, todos están manejando puestos laterales. El único que maneja puesto tándem es el Twizy. Adelante piloto, atrás pasajero. Vamos a ver cómo se comporta este Movilize Duo durante los finales del 2023 que será lanzado en Europa. ¿Cuándo llegará a Colombia? No se sabe. Les estaremos, por supuesto, anunciando todas las novedades sobre Duo y sobre sus temas con Movilize. Esperemos que algún día llegue a Colombia. Ojalá, como cuadriceros, podamos ir al lanzamiento en Europa en operación del Movilize Duo, de tal manera que podamos darle las sensaciones y las conclusiones del manejo de este cuadriciclo. ¿Cuáles son mis conclusiones en cuanto al nuevo Duo? Bueno, me parece que es un carro que es muy bonito, la verdad. Es un carro que, donde usted vaya, definitivamente es el de los cuadriciclos que más impacto tiene en su diseño. Eso sí lo vamos a decir claramente. Vamos a ver en qué consistirá toda su estrategia del alquiler, del car sharing. Esperemos que en algún momento puedan decir vamos con la venta al público porque la verdad es que a nosotros los colombianos y a los latinoamericanos nos gustaría, nos encantaría tener la actualización del Twizy. Algo del cual venimos pidiendo hace años. Entonces, esperaremos a ver cómo nos va. No olviden, por favor, suscribirse a nuestras redes sociales. Suscríbase a este canal a través de Cuadriceros. Aquí en YouTube, por favor, compartan este video. También, no olviden suscribirse en nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram para contarles todos los temas de cuadriciclos. Nos estaremos hablando en un próximo video. Bye.